Aquel hombre era un líder no común. Mientras todos los grandes hombres en la conferencia se reunían solo entre ellos y despreciaban al público que pagaba para venir a escuchar sus temas filosóficos, el doctor López tenía otra actitud. Era común verlo compartir con los niños. Aquella tarde no era la excepción. Allí estaba el amable hombre rodeado de niños. De pronto, él se volvió y les dijo, quiero que piensen bien lo que les voy a decir. Vayan y me consiguen un gato con cinco patas. Ingenuamente, todos los niños salieron corriendo y después de deambular por todos los rincones del campamento, regresaron donde el doctor López y le dijeron, usted nos mintió, no existe tal cosa como un gato con cinco patas. Usted nos tomó el pelo. Entonces el anciano doctor López, muy amablemente, pero con mucha firmeza, se volvió a ellos y les dijo, yo no les he mentido. En este campamento sí hay un gato con cinco patas. Lo que ocurre es que ustedes no se han detenido a pensar y a la primera ocasión salieron a buscar el gato que imaginaban. Vengan conmigo. Caminaron, llegaron a un corral cercado con alambre y allí el doctor le mostró un gato que campantemente estaba echado y al lado de él también reposaban cinco patas, algunas de ellas con sus patitos recién nacidos. Los niños se explotaron en risas y aprendieron una gran lección. No todo lo que se oye es como nos parece, sino como en realidad es. El doctor López tenía una gran cualidad con los niños. Primero apelaba al corazón de los niños y después apelaba a su mente. Eso lo hacía ser un líder respetado y un maestro amado. Mi amiga, mi amigo, hubo un gran líder que un día descubrió a sus discípulos discutiendo entre ellos cuál de todos iba a ser el más grande en la empresa que su maestro estaba fundando en la tierra. Él, trayendo un niño y poniéndolo en medio de ellos, les dijo, el que no se convierte y se vuelve en un niño como éste no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús también como líder sabía apelar al corazón de sus líderes antes que a la mente y no es que él no usara el pensamiento lógico, sino que había trascendido más allá de la lógica. Había aprendido a ganar el corazón de sus oyentes. Mi amiga, mi amigo, ya ganó Jesucristo tu corazón porque mentalmente puede ser que tú estés convencido, convencida de quién es y qué hizo Jesucristo. Pero queda entregarle a él tu corazón, tus afectos, tu amor, tu obediencia, tu fidelidad. Recíbelo ahora como tu Señor y Salvador y tu vida total estará segura en las manos del Maestro divino. Nadie sabe llegar al corazón de un ser humano como Jesucristo lo hace. Y hoy llega a tu propio corazón, que no solo entiendas algo en tu mente acerca de él, sino que le permitas capturar tu corazón y controlarlo desde este momento y para siempre. ¡Hey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.